David Mu, a.k.a. Patas, a.k.a. Cabrita. Ya me puede reírme en paz y me da risa con un rea. ¿Y aún estás tú sin mí? Yo le voy a dar a esa canción 8, porque yo soy Rastafari, ¿cierto? A mí me gusta escuchar Morodo y toda esa chimbada, si yo fumo marihuana escuchando esas mierdas y me parché un montón. Esa canción a mí me gustó mucho en su época de la vida. Escuchando esa canción, pensaba full en las muchachas que me gustaban. Cerraba los ojitos y es que, uy. Que la vida tuviera control Z. No, que es esa mierda de frase tan... Esa mierda, eso es tan mediocre para la vida. Papi, uno tiene que ser consciente antes de hacer las cosas. Y después de hacerlas, aceptar lo que venga con eso. Las consecuencias de tus actos, la chimba. Entonces, te vas a salir de toda responsabilidad. A esa frase le voy a dar como 0. Maluca, ese hijo de puta. Portgas 10. Ay, Gonorrea. No, me maluco, mataron al parcero. Me hiciste poner maluco, Gonorrea. Tiré un spoilercito rapidito. No, papi, para que todo el mundo se vea One Piece, es el anime más bueno que existe, pues. Ay, María, qué cosa tan buena. Pero no, de Portgas 10, yo opino que 10 es uno de los mejores personajes que tiene el anime. El anime en general, pues, el mundo del anime. ¿Qué hijo de puta tan aragán es ese parcero? Ese parcerito se pela a cualquiera. Lo pelaron fue por tonto. Cocu. Ah, no digas ese nombre tan maluco. ¿Por qué me preguntas sobre mi peor enemigo? Mira cómo te tiro esta ramita. Gasero. Yo odio a ese hijo de puta. Qué asco, Gonorrea. Yo ni siquiera me respeto una opinión porque lo odio demasiado. Yo no quiero pensar en ese hijo de puta. Ah, patame su mano pa' mí. Espejos con aumento. Hombre, no sé qué opinión me respecta eso. Yo nunca he pensado sobre eso. Entonces, le voy a dar un 5. Ahí como, por practicidad. Bueno, lo voy a pensar en este momento, pues. No, yo le doy 10 porque eso me ayudó mucho. Como, por ejemplo, a la industria automotriz. Los retrovisores y eso. Nos ayudan mucho en todo el tiempo de la vida. Entonces, 10. Envigado. Papi, no. ¿Cómo me vas a tocar como la fibra más sensible de mi corazón? No, envigado yo lo amo con toda mi alma porque allá yo crecí. Toda la vida he vivido allá. Pero envigado yo lo voy a destruir por completo. Envigado va a arder en llamas por mis manos. Y después lo voy a reconstruir. Como Thanos. Ah, ¿por qué lo pones así? Así se ve como demasiado onasi. No, pero es que antes es al revés. Porque antes estoy liberando a Colombia de los nazis. Todos los nazis viven en Envigado. Envigado en algún momento yo lo voy a tirar una bomba y lo voy a reconstruir desde cero. Con todos mis panas. Al Envigado de ahora le doy uno. Pero al Envigado de unos 20 añitos, 10. Orochimaru. No sé. Yo digo que Orochimaru es un personaje que es muy egoísta. Siempre se ha preocupado más por este, como por ese placer que le causa el conocer cosas y descubrir cosas. Más que otra cosa. Entonces, Orochimaru yo le doy un 8. Es un buen personaje, muy bueno. Tiene una evolución muy buena y uff. O sea, uno al final de Naruto no se espera lo que hace ese marica de verdad. Yo nunca me lo esperara que eso fuera, que eso fuera a pasar así como pasó. Y ese marica lo que hizo. Entonces, yo no sé. Lo deja a uno como, lo hace reconsiderar a uno completamente lo que es ese man. Me ríe como patas. Ya me puede reírme en paz y me da risa que uno rea. Récord mundial de romper cocos con el puño. Halo bien. Ese récord mundial existe. Uy, papi, eso está muy chingo. Yo lo odio, eso 10. Pero ese marica de tener esa mano, o sea, muy destruida. Ese marica de cómo tendrá esa parte de aquí, así como toda curvada para adentro, ¿o qué? Ese man está muy a la gana. Yo sería hasta amigo de ese parcer. Ese parcer de fumar marihuana a full. No, niño, no padecía ahora hacer una cosa de esas. Uno tiene que estar muy trabado hasta la chima. Solo voy a decir que el más bravo de todo se dice que quiebre más cocos con la cabeza. A ese sí le tengo miedo. Vos sabés que yo ya soy un ermitaño. Runescape. ¿Cómo vas a preguntar eso, cabrón? Ya quedo apenas de runescape. Esa es la cosa que más me gusta en el mundo. No soy capaz de ser objetivo ni siquiera. No, papi, yo me mojo muchísimo con runescape. Yo no siquiera sé por qué me entretiene tanto ese puto juego. Juego 14 horas diarias de runescape. Juego mientras hago todo en la vida. Porque también se puede jugar en el celular. Una chimba. Esa es una de las cosas que más agradezco al mundo moderno. Puedo jugar runescape en el celular. Pues yo le doy como un millón de diez a esa mierda. ¿Papel higiénico de una hoja? No, terrible. Opino que totalmente terrible. Limpiarse el culo es una cosa importante y que no le queden a uno las manos untadas. Es como lo más importante de limpiarse el culo. Qué gonorreado uno que hace con las putas manos untadas a caca. Entonces digo yo que maluco. O sea, el papel es solo una hoja. Seguramente la gente que use ese pues tendrá sus razones. Yo no voy a criticar las razones de nadie para hacer nada. Pero seguramente se desucia mucho las manos con caca. Yo no sé. Yo a esa mierda le voy a dar un dos. Noruega. Yo que soy sociólogo. El mejor país del mundo porque de allá se rubios. O sea, qué más esperaba. Yo creo que vos me preguntaste esa pregunta. Pues me preguntaste eso porque esperabas esa respuesta. Y además de Noruega es Mr. Samba. Yo sí no sé quién es Mr. Samba. Un fornitero. Sí, yo te dije ya que yo sabía todo en el futuro. No te dije ayer. Pero a Noruega. 10 de 10. Muy buen país. La academia. No, yo soy un académico 100%. Yo creo que estudiar es lo que voy a hacer toda la vida. Para eso nací. A mí me gusta adquirir conocimiento. Pero no sé si la academia o al menos... No, es una pregunta muy complicada. Yo creo que tiene muchas falencias. Al menos la forma en cómo se desarrolla aquí en Colombia. Yo creo que aquí en Colombia todavía como que... Los docentes o la gente que se encarga como del mundo de la docencia no se han preocupado por lo que es la pedagogía realmente. Digamos que eso hace que la educación en Colombia sea como... Tiene muchas carencias. Pues le falta mucho todavía por construirse. En Colombia, 4 de 10. Y la academia en el mundo, lo que es como el avance académico en el mundo, de los 10 de 10 es... Hoy en día, todos los días está saliendo algo nuevo, pues como conocimiento nuevo todos los días. Y ya sé, es muy fácil conseguir ese conocimiento y que se ponga ese conocimiento público para todos y que la gente lo pueda acceder. Hay muchas plataformas. Entonces, la academia como que hoy en día... Para mí es una de las cosas en las que más avanza la humanidad. Pero en Colombia no. Solo quiero saludar a mi mamá, pero ella no ve estos videos. Tal vez se lo muestre para que vea este saludo a todas mis amistades, a la gente que me conozca, esto es diciembre. Diciembre es esto. Uf, uf, me está atacando un mosco acá. Un saludito a los patreons. Ya saben que los quiero mucho. En esto ya es Halloween. La gente que se disfraza y hace cosas.